¡Hey! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, aquí Moveno Yami en un nuevo video de Boxing Star. ¿Cómo no está? Espero que ven, espero que se haya sido el mejor. Estamos en un videito más, en una pelea más, vamos para allá. Disculpen realmente por no haber subido últimamente el video. Se me había estado pasando por la cabeza, pero se me iba. Como que llegaba a la casa como 7, 8 y a veces yo decía, fue madre de trabajo. Yo no me acordaba grabar video y yo ¡Ah! Entonces ya era un complique porque ya era tardísimo y me tocaba madrugar, entonces... Sí, he estado con compliques para todo, pero bueno, acá les traigo. Voy a intentar... Si no, si me veo con la semana muy pesada... Traerles... Traerles... No sé, dar grabado. Voy a ver si me pongo a grabar los fines de semana. Y pues... Dárselos para que... Por si las mostras. Y si no, pues yo... Obviamente... Esos días también voy a subir, pero... Por si algo, dejarles ya montado. Que realmente a veces como que no me da el tiempo. No estoy gestionando adecuadamente mi tiempo. Por allá, vamos por allá. Ay, Dios santo. No, eso... Cuanto. Cuanto. Dios... Podemos que no tome nada, porque si no me... Me la caga. Tiene mucha, mucha fuerza. No, no me va a dejar ganar las huevas. Espérame ese 10%. ¡Uy, marica! Madre mía, pero... A un corte ya. Vamos a un corte ya. Y estamos de vuelta. Este es... Peso ligero. Pero el peso ligero de este man es... Como... Como decir... O sea... No estoy de... Falta de práctica. ¡Mamá! 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 Lo bueno es que pegó fuerte. ¡Mamá! 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 Ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. Baja, 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 baja. Con este no se puede jugar bien porque... ...es tan rápido que... ...ya duras penas de agudar. Pues, te hago... ...daño, pero... ...a veces me esquío y ya eso me jode. Porque él comienza a... ...anclar golpes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está muy difícil. Está muy difícil, difícil. Pero bueno, es que cuentan. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van trabajo? Estudio. ¿O sea? Si no trabajan. ¿Qué han estado haciendo? Entonces... O si no estudian. O si no... Hacen ninguna de las tres. ¿Qué es lo que exactamente están haciendo? ¿Por qué? Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Yo últimamente... Ocupadísimo. Cada vez que... Cada vez que llega el... ...el fin del trimestre más o menos... ...estamos llegando como al fin. Eh... Todo nos acumula. Se vuelve pesado. Pero bueno, vamos con los dos. Vamos con los dos. Espero que pueda apoderar. Bueno... Eh... A un corte y ya volvemos con la siguiente partida. Y estamos de vuelta. Bueno... Eh... Nos tocó con un pajador. Pues... Especialidad de pajar. El día no, pero... Voy a matar en 10. 10 de golpe. Juego. Uy. Hace manos cualquiera. Lo bueno es que tiene más... No, tiene más velocidad que yo. Pero yo tengo más daños. Vámona. Tiene muy buena defensa. Al piso. Vamos, vamos. De una. Que estábamos volando. Tengo que aprender a hacer varias cositas. Y cosas así. Utilizar el OBS. O sea, no es. Porque con eso es el que grabó. Como para atraer... Traer nuevas cositas. Ahí estoy ahorrando. Para la gráfica que le iba a comprar. Y que yo no es que yo les conté. Y al final. Tuve ciertos problemas. Y tuve que comprar otra cosa por necesidad. Y si me fue mucha plata entonces. Ahí vamos. Ahí vamos. Tenemos que esperar un poquito antes de yo poder hacer para más juegos diferentes. Ahí estoy ahorrando una plática. Ya en esto. Ya falta poco. Falta un poco. Con eso. Ya tendría todo. 1, 2, 3. Ya unos 400, unos 500, más o menos. Y ya... Y ya tendría todo hecho. Ahí se me acondó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. ¿Qué? No puede hacer eso. Neutralizarte con tu pro... Con... Con un... Con un... Pero qué verga. Ey, peleen pues. Ustedes están viendo que yo no estoy haciendo... No puedo... No me deja hacer nada. Ah, mi personaje está... Está bugueado porque... Creo que ese imbécil bugueó la partida. Y la bugueó. Me... Me golpeó en el momento que yo le estaba haciendo el uppercut. ¿Qué? 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 Pues... No sé. Me va a tocar reportar esto. ¿Qué? ¿Por qué? Me madre falla. Esto... Lo voy a subir para que vean que... Es mentira. ¿Vean igualmente? Pero... What the fuck. Voy a ganar el rato. Pero bueno, espero que les haya gustado. Dios mismo, bueno, ya me... Y nos vemos en la próxima. Chao. ¿Qué? No? No. 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 Gracias por ver el video